La revista Compass, elaborada por estudiantes de cuarto semestre de comunicación social del Instituto Universitario de la Paz, Unipaz, presentó con éxito su edición número 14, un trabajo colaborativo que explora temas como la salud mental de los estudiantes, el impacto de la inteligencia artificial en diversos campos, las problemáticas que enfrentan los periodistas de la región, entre otros. Esta es la edición número 14, la decimocuarta edición. Inicialmente planteamos temáticas que fueran de interés general para todos. Posterior a esto, iniciamos con el proceso de buscar las imágenes, tomar fotografías, luego diagramamos y ya culminamos el pasado sábado con el lanzamiento de la revista que tenemos ya lista. La revista Compass no dejó de lado los desafíos que enfrenta el periodismo en la actualidad. Con la digitalización y las redes sociales como actores principales, los jóvenes periodistas se han visto obligados a adaptarse a nuevos formatos y a enfrentarse a cuestiones éticas, como la desinformación, la presión por la inmediatez y el declive de los medios tradicionales. En esta sección se presentó una mirada crítica y constructiva sobre cómo los periodistas pueden seguir cumpliendo su rol de informadores responsables en una era marcada por la saturación de la información. Lo que encontramos fue impactante porque nosotros estudiamos, nosotros nos empeñamos, hacemos el sacrificio durante cinco años de carrera en donde toca hacer si tengo para esto o no tengo para lo otro y el ver que al final nos toca dedicarnos a otras cosas porque no nos valoran lo que hacemos, porque no nos tienen en cuenta, es impactante, es muy preocupante porque en dónde quedamos nosotros, en dónde queda nuestro trabajo, en dónde queda nuestro desempeño durante la carrera, nuestros sacrificios. La presentación de la revista tuvo lugar en el auditorio principal de Unipaz, donde los estudiantes, docentes y miembros de la comunidad académica pudieron disfrutar de una jornada de reflexión y debate en torno a los temas tratados. El evento también sirvió como un espacio para resaltar la calidad del trabajo académico de los estudiantes de comunicación social y su capacidad para abordar los temas de gran impacto social.